Pues nada, estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico. Traemos, yo creo que es mi nuevo disco. Es un disco que llega después de 12 años de carrera. Desde que empecé en la música, digamos, en el medio artístico, aunque yo empecé unos años antes en mi tierra, tal vez de una manera un poco más, no sé, como principiante. Esa sería la palabra, amateu. Aunque ya me pagaban por cantar. Es importante, importa. Se supone que ya es profesional. Cuando te pagas, ya el primer cheque ya eres un profe. Exacto. Si es así, tengo 15 años que lo hago y es la mitad de mi vida. Y que es lo que más feliz me hace. Siempre me hizo muy feliz desde niño. Me encantaba. Es algo que me... Es como algo mágico. Es algo que te saca de donde estás, de la realidad. Y para mí cantar siempre es una cosa que me escape y lo ha seguido siendo una fecha de un lector que en el cual yo dedico a mi vida. Y de la emoción. De lo que tanto me gusta y de lo que siempre me ha gustado. Y has logrado diversificarte, no solamente de lo que es la música, sino también el teatro musical. Y que ahí logras combinar diferentes destrezas, lo que es la actuación y el canto y el baile. Sí, son mis tres grandes pasiones. Cuando la música me llevó al teatro musical, yo no esperaba. No estaba en mis planes hacer eso. Es algo que a mí siempre me ha gustado. Me gusta, por eso ya no hacer planes. Ya nada más mejor fluyo y a lo que sea que haya que moverse, pues yo me voy moviendo. Cuando hice, ya saben mucho, que fue mi primera musical, me apasionó de sobremanera. Y entonces desde ahí empecé a prepararme mucho más para poder seguir haciendo más y mejores sonras de gato y más y mejores personajes. Y así es como llego, después la vi La Bestia, llega Mamma Mía y después viene León en España en México y ha sido, es un camino satisfactorio. Llego estar en el costo de México, en el agosto, 10 años desde que yo subí por las razas, a la tarina de teatro. O sea, es súper bonito todo lo que he vivido ahí. En fin, cosas que yo no me imaginaba jamás vivir y puertas que me arruinó para la música también. Claro. Que no me hubiera imaginado, porque regularmente la gente que hace teatro suele hacer teatro. Me refiero al teatro musical y difícilmente de ahí se almas a la música. Yo había empezado primero la música y luego me refiero al teatro. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a España y saco mi disco allá, había hecho El Rey León. Este no fue el anterior, realidad no existe. Y entonces era, como decir, bueno, la gente que no había visto en El Rey León, pues yo era el Simba. Y entonces hacer esa relación una cosa con la otra de un gama. Sí, que no es fácil, porque te digo que realmente hay muy poquitas historias de alguien que haya salido de música a hacer una música. Entonces, aunque la mía no es esa, específicamente en España sí lo fue. La gente no me conocía, entonces no conocía mis cosas de ellos, que habían sido dos, sino hasta ese. Entonces, para mí era como presentarme de cero. Ay, bueno. Y lo bueno es que al final El Rey León era una muy buena presentación, porque era el musical más exitoso de todos los tiempos en España. Imagínate. Más de 700 funciones, que yo no me puedo ni siquiera imaginar. O sea, totalmente dedicado a lo que era el teatro musical. Sí, 700 en España, más de 300 en México, en la suma más de mil, solo de El Rey León, solo de Simba. Exacto. Entonces, bueno. ¿Te imaginas 700 funciones, pero en conciertos como tú, como Carlos Rivera? Yo creo que debo andar por ahí. Debes andar por ahí. Bueno, tan solo ahorita, en solamente cuatro meses, llevamos 19 conciertos. Vas por ahí, vas en camino. De aquí a diciembre, habremos hecho 40 conciertos. O sea que, pues, sí, sí, por supuesto que me los imagino. Imagínate. Además, yo creo que ya los llevo. Yo creo que en toda mi vida... Bueno, exacto. En tu carrera, ya 12 años de trayectoria musical, asumo que sí. En cuanto a lo que es esta producción, yo creo, una de las cosas que la ha caracterizado y diferencia de otras canciones es que cuando cantan sobre el amor, en estas canciones prometen Villas y Castillas, el cielo, el sol, la luna. Sin embargo, con este tema que estaba en promoción, hiciste lo opuesto. ¿Cómo pagarte? Ahí te vas un poco a esta relación tierna, a agradecerle, ¿cómo durante tantos años de relación tú puedes vivir para esa persona y agradecerle lo que ha hecho por él? Exactamente. Creo que esa era mi idea, el poder proponer algo diferente al público que me iba a escuchar, porque al final en la música, pues los temas recurrentes siempre es hablar del amor y del decir, el desamor, te voy a bajar las estrellas, y la idea mía era no caer en eso, no caer en los clichés del amor, sino hablar desde lo más honesto. Y entonces ya había pasado en mi disco anterior y me había dado cuenta del poder que tenía hacer canciones mucho más honestas y también mucho más sencillas con el mismo autor con quien hice ¿Cómo pagarte? había escrito solo tú en el disco pasado que nuestra primera regla era justamente ser muy honestos. Y entonces la primera línea decía, sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Y eso hablaba de lo vulnerable que somos nosotros como seres humanos y de que efectivamente por más que ames a una persona, siempre a veces uno termina lastimando por una o otra razón, por lo que sea, por distracción, por lo que sea. Porque cae la monotonía, todas estas cosas. Sí, hay cosas que llegan, de repente, por ejemplo, él decía cuando con su mujer dice, él está en el estudio y de repente llega y le toca y dice, me acabas de quitar una idea y se enoje, entonces dice, perdón, perdón y dice, ya sé que ya la lastimé. Entonces, y yo no quería lastimarla. Entonces, esas cosas, digo, eso es un ejemplo de millones que puede existir, que cada uno puede contar su propia historia. Y entonces cuando llega, bueno, y vimos lo que ocurrió con Solo Tú, Solo Tú, pues ahorita acaba de cumplir 20 millones de views en YouTube. Es la canción, sin duda, la más exitosa de mi discografía. Y luego llega Cómo Pagarte, entonces cuando le estamos escribiendo, viene el turno del coro y entonces le decía, te voy a bajar las estrellas. Y entonces ya estábamos escribiendo la canción y de repente vuelvo a nuestra primera regla y dijimos, oye, acuérdate que habíamos dicho que no podemos bajar las estrellas, o sea, eso no es humano. Y no es real, no es real. Y no es real. Aunque suene bonito, aunque sea una metáfora, porque al final de cuentas es una metáfora. Pero realmente era, tenemos que volver a la base de lo honesto y lo honesto era, perdón, quisiera bajar las estrellas. No puedo, tal vez con eso solamente te podría apalar. Y entonces vuelve a hacer una canción completamente sincera y entonces vuelven a ocurrir cosas maravillosas con esta canción que es la que abre el disco como primer sencillo. Eso es así. Carlos, ¿sabes qué? Con esto de la tecnología y ahora mismo que estamos en vivo y tus fans nos están viendo, se ha perdido un poco precisamente lo que es el físico, el contacto físico, las fans poder ver cuáles son las personas que trabajan detrás de ti, quiénes son los arreglistas, quiénes son los compositores, todas esas cosas se han perdido. ¿Has logrado hacer ese cambio, adaptarte a ello y también darle el reconocimiento a todas las personas que van de la mano contigo trabajando por tu éxito? Sí, es una pena, pero al final el mundo va cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando con el mundo. La música ocurre exactamente igual y otra cosa que también es importante que ahora tenemos muchos más medios de cómo llegar con la música. Entonces ahora se consume más música que antes porque ahora es mucho más alcanzable. Antes tenías que comprar un disco, pero había que comprar un reproductor, pero había que comprar muchas cosas. Ahora no, ahora lo tienes a la mano. Si tienes un teléfono puedes tener música, ya ni siquiera necesitas tener un aparato en tu casa y poderte llevar la música a donde quiera que vayas sin necesidad de cargar la cantidad de discos y eso por un lado pues bueno, es una pena porque bueno, ahora los discos ya no se venden como antes. Sin embargo, lo importante para nosotros o al menos para mí mucho más que vender discos aunque gracias a Dios nos ha ido siempre muy bien cada disco ha sido disco de oro incluyendo este que a los dos meses fue disco de oro. Ahora hay muchas más personas en muchos más lugares del mundo que te escuchan cuando antes era imposible. Antes solo... Había la bandera de otro territorio y todo. Sí, solo donde el disco se editaba la gente lo podía comprar. Ahora yo, el disco físico solo se ha lanzado en México, España y Argentina sin embargo, por ejemplo en Chile que no ha salido en disco físico, yo ya fui a dar un concierto y había... Personas coreando la canción. Sí, claro, se salía en todo. Y lo mismo nos ha pasado en muchísimos lugares y entonces de repente en mis conciertos llega gente de España, llega gente de Croacia y llega gente de Polonia que conoce la música y hay gente de Francia. Eso solamente se puede dar por... y gracias a la tecnología. Entonces, yo creo que no hay que tomarlo como algo en contra, sino más bien como algo a favor y tratar de hacer también contenidos que al público le sigan llamando la atención y volver a hacer canciones que sean dedicables. Porque, me da cuenta, ahora también tenemos esa oportunidad de dedicar con un solo post y poner y taggear y decir, mi amor, esto es para ti o mamá, esto es para ti y ponerlo, darle, darle, ¿cómo se dice? Click, share. Pues sí, darle a subir, darle a share, compartir y entonces ya llegó. Eso a mí me gusta y bueno, y estamos trabajando para seguir haciendo cosas que la gente pueda compartir y que lo puedan seguir haciendo junto también con los videos. Ahora, ahora es un todo. Ahora es un completo, exactamente. En cuanto a lo que es el idioma, ¿has pensado tal vez componer en inglés, cantar en inglés? Me gustaría, sí, ¿por qué no? Empecé ya a grabar algunas cosas, por ejemplo, en portugués, grabé alguna cosa con muy poquitas cosas en inglés, también con un cantante brasileño que se llama Daniel Boaventura y sí, claro que me gustaría poder hacer cosas en inglés. Claro, al ver, los sajón y todas las cosas, yo creo que muchas veces ese es el sueño más grande de muchos de los artistas latinoamericanos que quieren cruzar esa barrera y decir, mira, yo soy latino pero estoy aquí presente y esta es mi música y sería bueno también que las personas puedan disfrutar del mensaje que llevas que como bien dices es uno honesto y no más de lo mismo del famoso cliché del amor porque si hay algo que es el idioma universal es el amor. O sea, donde no se siente amor, así que en todos lados las personas pueden identificarse con eso. Exacto y que las canciones de este disco van más allá de lo romántico porque independientemente que por supuesto ustedes se lo pueden dedicar a quien ustedes quieran desde su pareja pero que va en toda la gama del amor hacia tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus amores. El amor universal. Exactamente y eso me gusta mucho ver lo que ocurre con las canciones cuando son así y entonces como te digo veo todos los días post de gente que dice que esa canción se la dedican a su hijo, a su mamá, a su abuelo, a su abuela y entonces en los conciertos pues veo gente de todas las edades y yo creo que esa es la fortuna más grande que tengo en mi carrera de ver que estamos llegando al público en general de que no solamente No tienen un nicho específico Exactamente sino que ¿por qué? porque el amor lo es todo y el amor no tiene edad y no tiene género y no tiene no tiene tiempo y de esa manera para mí que yo soñaba desde niño con poder cantarle a todo el mundo pues ahora empieza a ocurrir poco a poco Y en cuanto a la segunda visita que tienes aquí en Puerto Rico vas a estar solo de promoción pero ya tienes idea de cuándo pudieras estar presentándote Ahorita que yo ya lo he estado diciendo pero creo que no lo podía decir pero ya lo he pasado Ya lo he pasado Voy a acompañar a Sin Bandera en el concierto que viene a dar que es el último concierto que dan aquí en el Choliceo el próximo 8 de octubre y bueno pues los voy a acompañar de hecho la canción de otras vidas de este disco la escribí justamente con Anel García entonces bueno para mí es un honor sobre todo porque también fueron mis ídolos cuando en su momento lo siguen siendo obviamente que lo siguen siendo pero ahora también son grandes amigos y entonces bueno voy a a cantar en el escenario que ellos me van a compartir para abrir ese concierto Bueno ya el disco está disponible y lo pueden conseguir a través de dónde? A través de todas las plataformas digitales absolutamente todas ahí lo pueden conseguir se llama Yo Creo el primer sencillo se llama Cómo Pagarte y bueno está en Spotify en Deezer en Youtube en iTunes en todos lados en todos lados entonces donde lo quieran lo que ustedes tengan ahí lo van a encontrar seguro y a través de tus redes sociales cómo te consiguen? arroba y que un bajo Carlos Rivera ese es mi Twitter y mi Instagram y bueno lo que sea que pongan Carlos Rivera y que le salga con la palomita azul ese soy yo y ahí me pueden seguir Genial pues muchísimas gracias por estar con nosotros en People Music igualmente Chao a todos Adiós People Music ¡Gracias! ¡Gracias!